Creo que es de felicitar el esfuerzo de todos los compañeros Creo que lo hicimos bien, no dejamos de luchar hasta el último minuto Creo que eso nos está caracterizando en el torneo Y bueno, felicitar a Ronnie Martínez, creo que es un jugador que no ocupa mucho Para saber que es una pieza muy importante en el equipo ¿Se le da sangre en el clásico, pero vale la pena? No importa, creo que mis ganas de ser campeón son más grandes que una rajada en el pómulo Creo que la sangre ahí está, que es lo que me corre por la pena Y eso es lo que le tiene que dar al equipo ¿Se disfrutó mucho de gol? Sí, claro, creo que es un gran esfuerzo y creo que el gol es el resultado del esfuerzo